Información independiente. Opinión independiente. Uno de ellos es el de Rodrigo Toppelberg. Lo estaba esperando su compañero de celda, que es José Antonio Pávez Canesa, pero estaba Rodrigo Toppelberg esperándolo y lo saludó cordialmente. Se saludaron. Recordemos que Rodrigo Toppelberg reconoció justamente el día de ayer, perdón, el día martes, que él fue el que envió el audio, el que se lo envió a CIPER, el que lo envió a la Comisión para el Mercado Financiero, el que lo envió a la Fiscalía. Saludo, fue cortés, pero le dijo algo. Le dijo, hola, Satanás. Eso fue todo lo que intercambiaron. Pero en buena. Sí, no, no, no. De forma, digamos, cordial, no amigable, digámoslo así. Pero tenemos un dato aquí en la radio. Esto tiene una causa y un efecto. Se quedó el abogado Hermosilla conversando después en la tarde-noche, está bien entrada la noche, con los hermanos Sauer. ¿Qué conversaron? No tenemos los detalles, pero de que se quedaron hablando, se quedaron hablando. Es que tenemos ahí... Claro, porque tenemos el tema del proceso, ¿no es cierto? Hay un juicio donde están metidos, donde teóricamente... Ya, pero se quedaron conversas. ¿Qué conversaron? No lo podemos saber, solo sabemos estos movimientos que hubo dentro de lo que se llama ya esta cárcel estudio, porque la verdad está todo mirándose ahí, porque todas las piezas que hay encaminadas en Llave, por sí solas son muy interesantes. Pasando, obviamente, por Luis Hermosilla, los hermanos Sauer, los hermanos Lozen, al alcalde Jaue, que ha estado bastante más distante y retirado de todo esto. Rodrigo Topper, el mismo José Antonio Pavés. Y todos, digamos, de un perfil muy alto y por eso de mucho interés en general también. ¿Qué conversaron? Insisto, no lo sé. Lo que sí nos contaban personas que estuvieron y que los vieron, Luis Hermosilla, muy golpeado, evidentemente. Producto de todo lo que estaba viviendo. De hecho, entiendo, según la información que manejamos, que el propio Pavés Canesa le ayudó con unas frazadas, porque la noche se venía y le ayudó ahí en la cama, en la cama de al lado. Mira, viene la revisión de las medidas cautelares y este mediodía con Catherine y especulábamos. ¿Ha cambiado algo para que las medidas cautelares se modifiquen? Uno podría entender que no. Pero tú mencionaste algo en donde sí las medidas cautelares podrían cambiar, Néstor. ¿Qué es Daniel Howard? Ya no hay alcalde. Y por lo tanto, hay un argumento que se escribió en algún momento respecto que con su posición de alcalde podría generar movimientos que incidieran negativamente en la indagatoria. Y ese argumento no debiera correr. Así que probablemente en Capitán Llaver, algunos dicen, ese es un reality. Es que ese es un verdadero reality, porque son todos, por eso les decía. De ese reality, el que podría ser expulsado, digamos, por la acogida, digamos, de las medidas cautelares, podría ser Daniel Howard. Si es que el concepto expulsado corre. A ver, pero volvamos al comienzo, Néstor. El comienzo tiene que ver, digamos, con qué es lo que prefigura, digamos, esta causa. Lo hemos reiterado aquí porque es muy importante y por eso también a la ciudadanía le hace tanto sentido. Prefigura algo que se sospecha, que está más extendido de lo que creemos. Hay varias investigaciones que, entre otros, tú estás siguiendo respecto a qué cosa. Lo hablábamos fuera de micrófono. Una sociedad cuyo deterioro, ¿hay un deterioro de las instituciones? Sí, pero también de determinadas prácticas, transversalmente. Y es la consagración de la pillería como un valor nacional. El pillo, digamos, es considerado hábil, no hay sanción social. Esto viene, acuérdate tú lo que pasó con La Polar, el señor alcalde, ¿no? Sí. Bueno, no hubo un reproche. Entonces, el deterioro de las instituciones también pasa. Estábamos hablando de gendarmería, estábamos hablando de algunas instituciones públicas. Pasa también por el deterioro del desempeño de las personas que ahí están. A todo nivel. Que pueden cambiar las cabezas, pero el deterioro es tan grande abajo. Claro, pero esto, ¿por qué es relevante? Bueno, porque aquí son personas importantes, influyentes, que podían apretar aparentemente, esto tendrá que resolver los tribunales, evidentemente, teclas muy relevantes para conseguir beneficios particulares en instancias que debieran poner lo público por delante y no los intereses particulares de algunos, pero ellos conseguían gatillar, digamos, unas preferencias en estamentos públicos para sus asuntos particulares. Eso es. Ahora, yo creo, Nivaldo, que la lista, la destrucción de esta capa, o tal vez, esto está desde hace mucho tiempo y no nos queríamos dar cuenta, no lo sé, cada auditor puede hacer su propio análisis, viene desde hace mucho rato, el amiguismo, estos círculos de colegio, más que de universidad incluso, el amiguismo, el favorecer a unos por sobre otros, que se inventan leyes y luego les dan la vuelta a la misma ley, echa la ley, echa la trampa, como dice el dicho, por algo existen esos dichos. Y hay algo ahí de esta cultura muy sudamericana, perdónenme, porque nosotros no estamos ajenos a esa cultura que también hemos visto por años en Perú, de Fujimori, en la Argentina de los últimos años, y etcétera, que la vemos en Ecuador, que la hemos visto en otros países. Somos miembros de esta comunidad y parece que nos creíamos distintos, pero somos prácticamente iguales. El que puede dar la vuelta, la da. O sea, son muchos. Y aparentemente, la gente honesta es la que se va quedando al final en el medio, medio abajo, porque, claro, porque llega a patadas al fin de mes, porque paga su Transantiago, porque no obtiene los beneficios del tramposo. Tiene que comer mortadela y no jamón, porque resulta que ese matrimonio honesto, que le compra las cosas, los útiles a sus hijos para que sean un alguien el día de mañana, hacen lo que tienen que hacer, pagar sus impuestos, encerrarse temprano, lamentablemente, porque el pillo finalmente siempre sale por la puerta ancha. Y por eso el interés general tan alto, respecto a lo que hemos estado viendo en estos días con Luis Hermosilla, porque hay algo de eso también, más que el morbo de que son personas conocidas, digamos las cosas como son, también hay algo de que, y lo dijo incluso Juan Pablo Hermosilla, lo dijo en la reflexión de ayer, su hermano era miembro, ellos son parte de la élite. Absolutamente. Han trabajado, los conocemos por años, quienes reporteamos en esto, por años nos relacionamos con los hermanos Hermosilla, y son parte, efectivamente, Juan Pablo da en el clavo respecto a eso, y eso genera, obviamente, un interés general. Pero también es porque sabemos que la cultura del pillaje en Chile termina siendo aplaudida. Mira, y desde esa perspectiva, yo creo que el país, pero también la política, está en un momento donde puede exhibir virtudes, y las virtudes son, efectivamente, dejar de lado a quienes aparecen como tránsfuga, y por lo tanto uno se pregunta, por ejemplo, ¿cuál va a ser la actitud que va a tener renovación nacional respecto al gobernador en la región de la Araucanía? No está ni condenado, no está ni formalizado, bueno, pero si esto llega a ocurrir, estamos hablando de casos convenios en la región de la Araucanía, ¿qué pasa en Coronel con el Partido Socialista llevando como a la reelección a la alcaldía, a un candidato de sus filas, imputado por corrupción, y lo mantiene? Si la política, si la política no da señales claras de probidad, no hay nada que hacer, porque es la política la que tiene que dar muestras de probidad para construir instrumentos que garantice la probidad, pero primero dar el ejemplo. Esto es muy relevante. No le vayan a pedir al pobre ciudadano que con dificultad llegue a final de mes que sea un probo si los parlamentarios que ganan 7 millones de pesos, bueno, no sé cuánto, o más, ¿no es cierto? No son capaces de decirle usted no sigue porque usted está metido en actos de corrupción. Eso es lo mínimo, ¿te fijas? Y ahí yo creo que hay un déficit de la política gigantesco. Pero también cuando los mismos partidos políticos, como ocurrió con algunos de derecha, te imponen al hijo de un multimillonario que sea tu candidato a alcalde sin ninguna posibilidad de que alguno de los concejales de esos mismos partidos, que tal vez su sueño máximo de trabajos sociales llegara a ser alcalde, tengan alguna posibilidad ni siquiera de una primaria. Luxit estamos hablando. Estamos hablando del hijo de Andrónico Luxit. O sea, eso también es una bofetada de los partidos. ¿Sabes por qué? Porque quienes están en la escena pública la exigencia de estándares es mayor que el ciudadano común. Si por algo están ahí. Exacto. Con las preventas, ¿qué significa estar ahí? Entonces, ¿hay que pedirles lo mínimo? Sí. Partamos por lo mínimo porque a esos mínimos todavía no llegan. Para terminar, decíamos sobre, iniciábamos hablando y revelando algunos detalles de lo que ha pasado en esta cárcel estudio de Capitán Llave. Adivinen. Yo no sé si la palabra es eliminado o salvado. Pero la Corte acogió un recurso presentado y en los próximos minutos Juan Antonio Poblete, ex juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, saldrá de Capitán Llave y cumplirá con arresto domiciliario como lo ha citado finalmente la Corte ante un recurso presentado por su jurista. Es decir, de toda esa convivencia hay uno menos. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.